¿Cómo es la esencia de una mujer? Escúchemos. ¡Qué lindo! ¡Aplauso! Y no se acuerda de esta escena, Al Pacino bailando en la película Sent of a Woman, esencia de una mujer. Me acompaña esta mañana Laura. Mucho buenos días. Chris Mari, de Venezuela, de la Argentina, de Colombia, Latinoamérica, aquí unida por la obsesión al tango. Te puedo decir que empecé a escuchar el tango cuando mi papá se reunía con sus amigos. Yo dormía y él ponía tango, tango porque le encantaba Gardel. Cuéntame de este evento aquí en Miami. Sí, este evento es un show dirigido y creado por Humberto Fortuna. Vamos a estar en el Aventura Art Center el 3 y el 4 de octubre. ¡Ah, que se pone en mi casa ahí! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y lo que hicimos es un musical de tango y lo que hicimos fue poner 21 tangos muy populares. Como este que escuchábamos. ¿Cómo es el nombre de ese tango? ¿Tiene un nombre? Por una cabeza. Por una cabeza, así se llama. ¡Qué bueno! Y el que me gusta a mí es que es Volver, a mí me encanta esa canción. Esa es parte del show también. Primero estaba tratando de tocar un poquito. Tocame un poquito si puedes, porque tú tocas lo que sea. A ver, cuéntame. ¿Qué bueno? ¿Canta, Paolita? Sí. Sí. Qué bueno. Un tango de Gardel, ¿no? Es un tango de Gardel, sí. Qué bonito. Cuéntame qué vamos a ver en este evento. ¿Qué podemos esperar las personas que van a ir? Bueno, esto lo que voy a hacer es un, como te dije antes, es un musical de donde hicimos 21 tangos juntos. Vamos a contar la historia, una obsesión. Y lo lindo de esto es que vamos a traducir, los tangos van a ser cantos en español, pero atrás vamos a tener una... Un closed caption, como se dice. Claro, lo vamos a tener en inglés para que la gente que no habla español pueda entender la poesía del tango. Vamos a tener también bailarines que van a mostrar los diferentes tipos de tangos que hay y vamos a tener una orquesta con bandoneón, piano, violín. Eso es lo que me gusta. Y la vamos a tener a Chris Marie como invitada especial. Qué bueno. A mí me gusta. Trasciende la música a todas las culturas, a todos los países. El tango es muy famoso en el mundo entero. Sí, sí, sí. Ya no solo de la Argentina. Y lo tenemos octubre 3 y 4. Esto es en el Aventura Arts en Cultural Center, obviamente en la Ciudad de Aventura. Así es. Para más información ingrese a la página www.aventuracenter.org. Vamos a ver ahí a Mafe también bailando un poquito. Yo me incorporo. Oye, lo tengo, ¿viste? ¿Bailamos? Bailando. O sea, que en la Ciudad de Medellín, por ejemplo, en Colombia el tango es religión. En Colombia es muy fuerte el momento. Claro, además fue donde murió Carlos García, el terrible accidente aéreo. Así que ya lo saben. En Miami, para no tener gente aquí en la cultura. Me encanta. Sí, la hay un poquito. Un honor haberte tenido aquí en nuestro noticiero, promoviendo además la cultura del violín y el arte de la música del tango. Vamos a terminar un poquito con una canción. Qué lindo. Vamos a terminar con música. 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 ¡Oh, qué hermoso! Con esto nos decimos que tengan un feliz día. Muchas gracias.